Don Julio Simón Castaños es el embajador de la República Dominicana ante la Confederación Helvética Suiza ya un año cumpliendo esta destacada labor en el país en donde se hablan cuatro idiomas y en el que residen gran cantidad de dominicanos que el día de hoy precisamente están cumpliendo con el deber ciudadano realizando la votación en diferentes cantones. Embajador, un saludo para la revista Latina Suiza. Bienvenido a este espacio en el ciberespacio precisamente. Bueno, muchas gracias Víctor Hugo y gracias a la revista Latina Suiza por darnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes y en este día tan especial de las elecciones generales de la República Dominicana. Por primera vez en más de 20 años las elecciones presidenciales y las elecciones congresuales y municipales en la República Dominicana coinciden en el mismo día y por primera vez en el exterior los dominicanos pueden al mismo tiempo elegir presidente y vicepresidente como a sus representantes legislativos. En el caso del exterior, el diputado de ultramar. ¿Cómo han transcurrido? ¿Cómo está transcurriendo la jornada? Gran cantidad de dominicanos. Hemos visto a los dominicanos sufragando en Ara o en la ciudad de Zurich, en el Tichino, en Ginebra. Acá en Berna, ¿qué tal la afluencia del público residente? Pues la afluencia del público de los dominicanos residentes en Berna ha sido constante y progresiva. A partir de las 9 a.m. hora local empezaron a llegar los primeros votantes. Han subido todos en grupos pequeños, bien organizados y sin ningún tipo de incidencia. Estamos muy contentos y conformes con la manera que se ha comportado pues la población dominicana acá y esperamos que hasta el cierre de las votaciones, que es a las 8 p.m., siga transcurriendo de esa manera. Acá en Berna hay empadronados 480 dominicanos y en el territorio suizo en general suman 4.800. Serían 2.100 en Zurich, en Ginebra hay algunos 381 y en Arau hay 400 y pico y también en el cantón Tichino tenemos aproximadamente 400 dominicanos empadronados para votar. Muchas gracias, Víctor. Nada, saludar a la población dominicana, felicitarlos por el ejercicio cívico en el día de hoy, saludar a los demás diplomáticos dominicanos que están haciendo un gran trabajo a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores en el relanzamiento de esta nueva política exterior dominicana más activa y aprovechando mejor las relaciones diplomáticas que tenemos a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias. Gracias.